Nos estamos preparando para lo que es el cierre de este 99 aniversario con un broche de oro, una obra excepcional que está preparando el profesor Andrea Salomone, que es la directora de teatro de la Municipalidad. Para quienes vieron el Bicentenario en el Camino Real, que fue la puesta anterior, esto tiene mucho que ver en cuanto a la cantidad de actores, a la puesta, al gran espacio que se utiliza, a los carruajes, los caballos, las acrobacias. Esta vez la temática es el zorro, este personaje de todos los tiempos, que todos los que tenemos ya algunos añitos nos acordamos, lo viven reponiendo en Canal 13. Así que bueno, renovar la invitación para el día sábado, 4 de diciembre, a las 22 horas, aquí en la estación del ferrocarril, donde funciona la dirección de cultura. La obra se va a realizar sobre lo que es el andén, la gente va a estar ubicada sobre las vías, lamentablemente ya no circulan los trenes en este ramal, pero queda prácticamente un anfiteatro natural muy lindo, y bueno, se aprovechó este espacio para dar un nuevo escenario a los ciudadanos de los urgentes, y bueno, nos gustaría que nos acompañe toda la gente de la región. Esto es con entrada libre y gratuita, ¿no? No, esta vez no es entrada libre y gratuita. Las anticipadas se pueden adquirir aquí en el Centro Cultural, tienen un costo de 15 pesos para los adultos y de 10 pesos para los niños. Y si se compra en el día sábado, bueno, el precio ya siendo un poquito, 20 pesos para los adultos y 15 pesos para los niños. Bueno, Jimena, muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto porque en este inicio ya del camino del centenario, como decías, cada 15 días va a haber actividad, así que va a haber mucho para contarle a la región. Así es, la primera actividad que se va a realizar es el día primero de enero. Nos vamos a reunir todos los urgentinos para comenzar el año con un evento que organiza el coro, que es Los Urgentes le canta a los urgentes en el centenario, donde todos los músicos de la localidad van a hacer un evento solidario juntando juguetes para el 6 de enero, que ese es el próximo evento. Pero bueno, ya va a haber más tiempo de contarte porque, bueno, nos estamos adelantando un poco. ¡Gracias!